hoy en remedios y caseros vamos a hablar sobre las picaduras de abeja tal vez te ha picado alguna alguna vez no pues mucho mejor mira te propongo que veas el vídeo porque creo que te va a interesar venga va que comenzamos hola hola muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros oye una pregunta alguna vez te ha picado alguna abeja no pues mira qué suerte porque su picadura duele un montón mira la verdad que para la mayoría de las personas las picaduras de abejas les producen molestias leves sin embargo en ocasiones pueden ser bastante problemáticas así que hoy vamos a ver cómo tratarlas adecuadamente venga vamos a ver bien mira imagínate que vas por el campo te acercas a unos matorrales y por mala suerte te das con un panal de abejas y una de ellas o varias te pican sabes tal vez qué es lo que tienes que hacer o cómo actuar ante este caso pues mira como te he dicho en la mayoría de los casos suelen ser casos leves pero es que en otros puede presentar ciertas complicaciones es por ese motivo que es muy importante aprender un poco de primeros auxilios para atender este tipo de problemas así que vamos a empezar venga va mariano dale al play bien ya estoy aquí otra vez mira una picadura de abeja puede causar dolor hinchazón enrojecimiento y calor en la zona afectada no obstante en ocasiones tiende a complicarse si la persona afectada presenta una reacción alérgica inclusive muchos casos son potencialmente mortales y especialmente cuando atacan varias abejas a la vez así que queremos de hacer en este caso mira cuando una abeja pica libera una toxina venenosa que puede producir inflamación dolor y otros síntomas de hecho muchas personas son alérgicas a dicha toxina y pueden experimentar síntomas severos así que estas personas siempre deben ser atendidas por un médico ya que esta picadura podría causarles graves complicaciones a su salud ahora bien las picaduras leves transcurren con un enrojecimiento severo y un aumento de la hinchazón en la zona afectada pero también producen picor ardor y otros malestares ante estos casos algunos cuidados en tu casa te pueden ser suficientes para aliviar los síntomas que produce la picadura así que toma nota bien imagínate que te acaba de picar una abeja pues mira cuando la abeja pica su aguijón suele quedar insertado en la piel después de esto la abeja muere así es de hecho es el único insecto que muere tras la picadura bien ahora es muy importante quitarte el aguijón lo antes posible sin embargo se deben de evitar métodos bruscos como el uso de pinzas o similares ya que la forma correcta de hacerlo es raspar suavemente un objeto de borde plano sobre la piel como pudiera ser una tarjeta de crédito o un documento de identidad a continuación si ya estamos en casa lo segundo que haremos será lavar la zona de la picadura con agua y jabón ya que uno de los primeros riesgos de las picaduras de abejas son las infecciones por este motivo tras sufrir una picadura se debe de lavar la zona afectada con agua y jabón antibacteriano venga va no te marches que te sigo explicando bien mira como te he explicado al principio los síntomas que se desencadenan tras sufrir una picadura de abeja suelen ser incómodos y dolorosos así que para aliviar esos síntomas en cualquier caso podemos aplicar una compresa fría o una bolsa de hielo en el área donde ha picado la abeja y lo ideal es hacerlo durante unos ocho o diez minutos hasta sentir alivio y recuerda no rasques la zona afectada y te digo esto porque muchas personas rascan su piel cuando sienten comenzón tras la picadura de un insecto y es que esto en realidad es un error aunque inicialmente causa cierta sensación de alivio rascar la piel va a aumentar la hinchazón y prolongar la picazón y elevar el riesgo de infección por lo tanto debes de evitar por completo a rascarte la zona bien y por último una loción de calamina o una pasta de bicarbonato de sodio puede ayudar a actuar ante la picadura de una abeja y es que lo ideal es utilizarlas varias veces al día para mantener bajo control el ardor y la comenzón la loción de calamina es un producto anti-stasmínico disponible en farmacias pero si no quieres acudir a la farmacia puedes utilizar bicarbonato de sodio así que mezcla una cucharadita de bicarbonato a la que le tienes que añadir un poquito de agua y la aplicas en la zona donde te ha picado la abeja esto también te va a ayudar a calmar y evitar la picazón y el enrojecimiento en la zona así que prueba mira la mayor parte de las veces se puede actuar ante una picadura de abeja sin acudir al médico sin embargo existen algunas complicaciones que deben ser siempre evaluadas por un médico es decir si el malestar se prolonga o empeora lo mejor siempre será acudir al médico a y una cosa muy importante también será necesario consultar con un médico cuando se haya tenido varias picaduras al mismo tiempo aunque los síntomas parezcan leves es necesario aplicar un tratamiento para no tener reacciones severas posteriores ya que el médico puede recetar algunos medicamentos analgésicos para el dolor y antibióticos en caso de infección bueno un saludo a todos amigos y muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos otro día chao no Gracias por ver el video